Hoy hablaremos del algoritmo de Kruskal El algoritmo de Kruskal con su primer objetivo es unir la arista de menor peso sin formar ciclos Esto para lograr un árbol de expansión mínimo Esto lo llevaremos al siguiente ejemplo Buscaremos la arista de menor peso y nos damos cuenta que está entre los nodos B y D Luego seguimos buscando Nos damos cuenta que entre el nodo C y F está la arista de menor peso Y lo recalcamos Seguimos buscando y nos damos cuenta que entre A y E tenemos la siguiente arista de menor peso Y así sucesivamente entre todas las aristas Pero acá se nos presenta un problema Entre B y C tenemos arista de grado 5 Entre D y C tenemos otra arista de grado 5 Y entre A y D tenemos la siguiente arista de grado 5 Pero como primera regla De Kruskal no podemos elegir una arista que no forme un ciclo En este caso entre D y C Es por eso que como la única alternativa que nos queda Es elegir la arista entre A y D Acá podemos ver como se va formando El árbol de expansión mínimo Que nos queda de esta forma